Bien, en la mitad, lo de Córdoba, buenísimo, lo de Álex Mejía, ni se diga, con un pase tremendo, aquí a Mosquera. Viene para Mosquera, viene Mosquera, sale el arquero, lo superó, viene el gol, el segundo, viene el marco... Leval de visitante lleva dos ahora, Equidad, Ciro. La vieja fórmula, el pasador Magnelli, el definidor Mosquera. Por algo es el mejor pasador del fútbol colombiano, está en la selección, y por algo Mosquera es el goleador de Atlético Nacional. Es un jugador que a veces usted no lo ve, a veces usted parece que se le pierde, como si no estuviera, pero hoy sí que ha estado, y sí que ha estado bien. ¿Y qué manera de definir? Dos goles de clase de definición, página uno del libro de los definidores, con Avilés.